Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo la información aprendida. ¿Por qué? Por dos razones. Primero que nada, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón y aún más importante para mí, por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Quiero transformar tu vida, quiero inspirarte todos los días aquí durante los próximos mil días. ¿Por qué? Porque algunas personas se quedan contigo tres días, cinco días, siete días, mil días, solo yo. No somos un grupo de personas aquí en el Club de la Mente que querramos tener disciplina de una semana, de 14, de 21 días, de 67 días. Somos un grupo de personas que queremos tener una disciplina de hierro de por vida, vivir extraordinario de por vida. Todos los días estar con toda la garra y toda la pasión listos para alcanzar nuestros sueños y que juntos seamos la comunidad más grande de superlogradores. Saludos para ti, Wilson, Ivette y Omar. Feliz año para todos ustedes. Vemos que hoy es uno de, sí, es uno de enero, no, yo no me doy cuenta ni cuándo es cuándo, pero felicitaciones a todos ustedes que tengan un fabuloso año, que estén empezando sus metas extraordinarias. Yo estoy mudándome a otra casa, etcétera, haciendo mil cosas para poder lograr cada día más cosas, para poder vivir con pasión y propósito todos los días. E inspirarlos a ustedes. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por estar aquí conectados. Los últimos dos días no había podido hacer transmisión en vivo, lo cual me entristeció mucho porque quería estar precisamente el 3031 transmitiendo con ustedes, pero había una súper mala conexión. ¿Por qué? Porque todos estaban llamando por teléfono, etcétera. Además de que no había internet, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos? De todos modos hacemos la transmisión, de todos modos producimos el resultado. Mil libros en mil días para darte la información e inspirarte y mostrar de cómo, si alguien normal como yo pudo lograr resultados extraordinarios y hacer algo que algunos le llamaron récord Guinness, entonces tú también puedes lograr todos tus sueños. Y eso es lo que hacemos todos los días. Hoy te voy a hablar de qué onda con la espiritualidad. Le puse de título. ¿Qué dice Juan Lima? Me gusta lo de la disciplina. ¿Qué dice? Vamos a ver. De hierro a largo plazo, una disciplina de unos pocos días, como el 98% de la población. Feliz año. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, empecemos con el tema de hoy. ¿Qué onda con la espiritualidad? El camino al despertar espiritual. Voy a leer un libro de uno de mis autores favoritos con respecto a este tema que es Adiós Gurú, se llama el libro. Adiós Gurú, restablecer la relación maestro-discípulo. Hoy voy a hablar al respecto de este tema. Saludos, Jotze Maciel. Voy a hablar sobre este tema de la espiritualidad. No desde un punto de vista sectario, ni religioso, ni nada de eso. Así que no te asustes. No importa que seas católico, protestante, que seas judío, que seas shivaísta, sufísta, budista. No importa en qué ista termines. Hoy te voy a hablar de un tema que es de interés para todos y es el tema de la espiritualidad. Pero más importante, el objetivo de la espiritualidad. Acuérdate que en mi concepción, en nuestra concepción, hay cuatro pilares en la vida. Salud, health, wealth, love and happiness, que es riqueza. Health, wealth es salud, riqueza, amor y felicidad. Y obviamente cuando hablamos de espiritualidad, estamos en este ámbito, en este pequeño dedo meñique, que hablamos de la felicidad. ¿Cuál es la finalidad de que exista la espiritualidad? La felicidad. Todos buscamos una espiritualidad para encontrar alegría en nuestras vidas, para encontrar propósito, para encontrar luz. Y déjame tus comentarios si tú en alguna ocasión has buscado la espiritualidad. Yo estoy seguro que sí, todas las personas, algunos se han decidido a negarla, otros se han decidido a aceptarla, etc. Y sé que este quizás sea una transmisión controversial, pero es importante hablar de este tema. ¿Por qué? Porque yo leo todo tipo de libros. Tú sabes, marketing, negocios, ventas, dinero, desarrollo personal, psicología, psiquiatría. Todo esto, porque mientras más aprenda, más voy a poder compartir contigo y con el mundo. Más voy a poder implementar en mi vida. Y con más información voy a tener mejores decisiones. Así que no voy a negar ningún conocimiento que venga a mi mente, a menos que esté errado. Lo mismo debería hacer tú. Pero bueno, entonces, hablemos de este tema. Como te digo, algunos han negado la espiritualidad, algunos han aceptado de una manera tremenda la espiritualidad, y otras personas la viven de manera distinta. Cada quien lo vive de manera distinta. Y no hablo de religiosidad para nada. Entonces, presta mucha atención al episodio de hoy. Y antes que nada, déjame tus comentarios para saber si alguna vez tú has buscado la espiritualidad. ¿Y cómo la has buscado? ¿Cómo te ha funcionado? ¿Qué opinas al respecto de ello? Si requieres hacer algún comentario que sea controversial, con todo gusto, yo no tengo problema. Si requieres hacer algún comentario que sea aportando o dándole un plus a algún tipo de espiritualidad en específico, yo no tengo ningún problema, la verdad. Lo que quiero es comentar sobre este tema, que es un libro que me encanta y uno de mis autores favoritos, que es Daniel Odear. Vamos a hablar entonces. El mundo de la espiritualidad ha cambiado mucho en los tiempos modernos. Es lo primero que dice Daniel aquí. Pronto habrá un maestro por cada tres habitantes en el mundo. ¿Maestros de qué? De todo tipo de religiones, sectas, conocimientos, espiritualidades, grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, hablemos un poquito de los negocios en Internet, que todos saben que yo hago esto en el mundo, inspirar a emprendedores a hacer negocios y generar fortunas en el mundo del Internet. Es uno de mis negocios. Y realmente me parece increíble lo que está sucediendo ahorita, que toda la gente en el mundo, todos son maestros, todos son mentores, todos son coaches, todos son masters en algo y le enseñan a otros. La cuestión aquí es ¿coaches de qué? ¿Maestros de qué? Porque todo el mundo hoy en día quiere ser coach, todo el mundo quiere ser una personalidad, todo el mundo quiere ser una deidad. ¿Cómo hacemos para entender esto y ir hacia adelante? Hacer que esto nos beneficie, este conocimiento nuevo que existe hoy en día, que es el hecho de que todo el mundo es experto, todo el mundo es maestro, todo el mundo es coach. ¿Cómo encontrar a los maestros correctos y cómo evitar a los maestros incorrectos que únicamente quieren vendernos cosas, por ejemplo? Adiós Gurú es el título de este libro. Un poco controversial todo lo que dice, pero fascinante conocer esto. ¿Qué dice Rafael? Para hacer espiritualidad no es necesario ser religioso y de hecho son cosas muy distintas, pero se confunden generalmente. Muchas gracias por tu comentario, Rafa. Y Diego, saludos para ti, qué bueno que estás conectado. Entonces, vamos a hablar de esto, no desde el punto de vista religioso. Muchas gracias, Jesse, por compartir nuestros videos. Como siempre, ya sabes, mi objetivo, más que compartir espiritualidad, negocios, felicidad, psicología, es, y más que mostrarte la disciplina, es que hagamos leyenda con esto. Que tú digas, yo estuve en el reto de los mil días, yo seguí los mil videos, los subimos a YouTube, si aún te has perdido algunos episodios, y por eso te pido que compartas nuestras transmisiones, porque mientras más compartas, vamos a llegar a miles a inspirar. Y si tú alguna vez has recibido motivación, has recibido inspiración con lo que hacemos, compártelo con otros, para que lleguemos a miles, a millones en el mundo, no me sirven miles. Entonces, coaches de qué, maestros de qué. La verdad es que todos somos aprendices, y eso me dijo uno de mis mentores, algunos dicen que yo soy un poquito fuerte para hablar, pero la realidad es que mis mentores son más fuertes aún. La verdad es que todos somos aprendices, y este mentor me dijo en algún momento, déjate de dártelas de maestro, déjate de tratar de enseñarles a otros, y de decir que eres el experto en X, en Y, en Z, y aunque sí hemos logrado ciertos conocimientos, hemos vendido 10 millones de dólares por internet. Entonces, seguramente tenemos algunos conocimientos, al respecto del tema, he hecho más de 150 infoproductos, trabajado en 32 industrias, creo que puedo compartir algunos conocimientos, de marketing y negocios en internet, incrementado las ventas de empresas, generado, dado la vuelta a empresas, que estaban a punto de quebrar, y convertirlas en empresas rentables, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo ciertos conocimientos sobre marketing, negocios en internet, estructura empresarial, etcétera, pero imagínate que este mentor, que es un mentor de por lo menos 100 millones de dólares, me dice, deja de dártelas de maestro, y siga aprendiendo, hasta que tú no seas Picasso, debes seguir aprendiendo, hasta que tú no seas Miguel Ángel Bonarotti, hasta que tú no seas Leonardo da Vinci, seas reconocido como tal, hasta que tú no seas Albert Einstein, y hayas creado algo extraordinario en el mundo, deja de dártelas de maestro, de que sabes todo, de que le puedes explicar a todos, de que tú conoces la verdad de la vida, la realidad es que no es así, y al final de esta transmisión, te voy a compartir cosas bien bonitas, al respecto de la espiritualidad, la manera en la cual, personalmente me gusta pensar, al respecto de la espiritualidad, aunque cada quien, tiene una forma distinta de verlo, pero te voy a compartir, cuál es la manera personal, en la cual yo manejo este tema, sobre todo para los que preguntan, algunos preguntan, ¿crees en Dios y estos temas? no estamos hablando de eso ahora mismo, pero, pues es una palabra, que se menciona en la espiritualidad, te voy a compartir, cómo yo veo este tema, que es muy muy interesante, y ves que lo estoy hablando, de una forma muy abierta, muy sincera, muy transparente, lo primero, al respecto de los maestros, como ya te dije, todos somos aprendices, hasta que no seas Albert Einstein, sigue aprendiendo, sigue buscando a alguien, que te inspire, alguien a quien no puedas alcanzar, es como uno de mis mentores, otro de mis mentores, de 400 millones me dijo, debes seguir a alguien, debes inspirarte de alguien, que esté haciendo algo tan extraordinario, que sea difícil para ti alcanzarlo, y que todo el tiempo, te esté como jalando, te esté inspirando a ir a otro nivel, entonces, si te es complejo, a ti alcanzar a esta persona, y si tú ves que está haciendo cosas, tan extraordinarias, que tú dices, yo algún día quisiera ser como esa persona, de ellos aprende, y déjame aquí tus comentarios, para saber si tú conoces a alguien, o estás siguiendo a alguien así, porque muchas veces cometemos el error, de querer avanzar, y a las personas que seguimos, son a las mismas personas, que están a nuestro nivel, y nosotros necesitamos tener, tres esferas de relaciones sociales, primero personas, que estén arriba de nosotros, a quienes querramos alcanzar, que nos inspiren a seguir adelante, personas que estén a nuestro nivel, que ellos van a ser nuestros amigos y socios, y personas que estén abajo de nuestro nivel, a quienes podamos enseñarles, jalar y compartir con ellos, nuestros conocimientos, entonces, todos también somos maestros, todos somos aprendices, y todos somos maestros en la vida, aprendices porque siempre hay alguien, que sabe más que nosotros, y maestros porque siempre hay alguien, a quien le podemos enseñar, esa es una de las grandes enseñanzas, del día de hoy, tenemos tres esferas de la vida, en las cuales debemos avanzar, primero, personas que nos jalen e inspiren, segundo, personas que estén a nuestro nivel, que sean nuestros socios y amigos, y tercero, personas que estén debajo, a quienes podamos enseñarle, personalmente, me gusta mucho estar, con el grupo de arriba, con los que yo siempre estoy aprendiendo, y es lo que te recomiendo a ti, que tú sigas a alguien, que no puedas alcanzar, que no puedas vencer, que digas wow, él, ella, hace algo tan extraordinario, que yo quisiera hacer algún día, y cómetelo, cómetelo de sus conocimientos, aprende todo lo que tenga, que dice Mauricio, feliz año, Frank también, muchísimas gracias a ustedes, entonces, cómete sus conocimientos, síguelo, háblale todo el tiempo, haz todo lo que hace, aprende todo lo que está enseñando, cuando conozcas a alguien, que está a un nivel mucho más alto que tú, que está haciendo las cosas, que tú quisieras llegar a hacer algún día, de nada te sirve, seguir a alguien, o aprender de alguien, que no está haciendo nada, simplemente, aparenta ser, bueno, o aparenta conocer mucho, quien está haciendo, las cosas que tú quisieras hacer, a esas personas sigue, y de esas personas aprende, alguien que se viste muy bonito, o alguien que habla muy bonito, pero que no hace lo que tú quieres hacer, de nada te sirve, entonces, eres estudiante, y eres maestro, aquí hay unas frases, que me gustaron mucho, que dice Rafael, todos se pueden vencer, aunque ese no será el propósito, de nuestra existencia, muchas gracias por tus comentarios, voy a comentar algunas frases, que me encantaron aquí, hay ignorantes, que sentados en meditación, no piensan en nada, y pretenden ser grandes, y aquí voy a empezar, con la información, que más me gusta, del tema de la espiritualidad, hay ignorantes, que sentados en meditación, no piensan en nada, y pretenden ser grandes, de hecho, en alguna ocasión, me han preguntado, si practico meditación, todo el mundo sabe, que practico meditación, de manera extrema, todos los días lo hago, no extrema, aproximadamente unos 10 a 20 minutos al día, es bastante simple la meditación, pero no se trata, de no pensar en nada, me dicen algunos, ¿cómo haces para no pensar en nada? es que no se trata, de no pensar en nada, más bien, hay muchas personas, que todo el tiempo, no piensan en nada, entonces ya tienes suficiente, de no pensar en nada, lo que requieres hacer, es aprender, a, ser una persona, que vive su vida, y eso es un adelanto, de lo que te voy a compartir, al final, de cómo yo vivo, la espiritualidad, y el despertar espiritual, que muchas personas llaman, ¿qué dice aquí? a fuerza de frotar el espejo, lo rayamos, otra frase que me encantó, a fuerza de frotar el espejo, lo rayamos, muchas veces, en este tema, del aprendizaje, del conocimiento, de la espiritualidad, nosotros buscamos tanto, nosotros hacemos tanto, por encontrar soluciones, a nuestra vida, que más bien, nos atoramos en esto, nos atoramos en la búsqueda, y nos topamos con maestros, con conocimientos, inadecuados e incorrectos, por estar buscando tanto, por estar queriendo, tener todo el conocimiento, y encontrar todas las respuestas, lo cual está bien, de hecho, yo soy una persona, que siempre trata, de aprender más, como ves, todos los días, leo un libro, no te da eso, una indicación, de que todos los días, quiero aprender más, ya lo sabes, es mi trabajo, aprender más, para mejorar cada día, y nunca ir a dormir, igual que el día anterior, pero, tienes que aprender a discernir, que conocimientos te van a servir, y que conocimientos no te van a servir, que dice Lewis, crear nuestro campo mental, gracias por tu comentario, entonces, tienes que aprender, cuando estás, en este, en esta etapa, de estar consiguiendo conocimientos, saber que cosas te van a servir, y que cosas no te van a servir, así de sencillo, no simplemente se trata, de, esto es realidad, esto no es realidad, que cosas te sirven, y que cosas no te sirven, que dice Lewis Enrique, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, gracias, por ser inspiración para muchos, dice, un abrazo para ti, no hay necesidad de proezas, ni de ingenio, conserva simplemente, el estado de recién nacido, y eso es lo que más me encanta, mil personas he conocido, que dicen en muchas ocasiones, no, no, lo que pasa es que yo aprendí esto, yo aprendí la otra cosa, basado en este libro, yo me guío a esto, etcétera, 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 y realmente, todos vemos que estamos, en un mundo mecánico, y se los he dicho mil veces, si me caigo de segundo nivel al suelo, me voy a lastimar, entonces, así funciona el mundo, lo más importante, es aprender a ser práctico, aprender a ser proactivo en la vida, y entender cuáles cosas, cuáles conocimientos, me son útiles, y cuáles conocimientos, no me son útiles, y los que me son útiles, los uso, los que no me son útiles, no los uso, los guardo, para mi intelecto, para entender cosas, para poder debatir con otros, si quiero perder el tiempo, etcétera, pero si quiero aprovechar el tiempo, lo que hago es, esto me sirve, sí, ok, entonces lo uso, esto no me sirve, ok, entonces no lo uso, así de sencillo, entonces, siempre queremos, con respecto a este tema, aquí dice, los mantras sirven, o no sirven, dice el autor del libro, me encanta, con la parte de mantras, se refiere a la parte budista, aunque todos hay, en todas las partes espirituales, existe, este tema del mantra, o de los rituales, o de los protocolos, religiosos, o espirituales, etcétera, los cuales son fascinantes, y me encantan, yo he podido, igual que todos, tener la, el privilegio, de conocer distintas, creencias espirituales, etcétera, y cada uno, tiene sus propios, caminos, sus propias maneras, sus propios, rituales, y me fascina, la verdad, conocer más sobre esto, porque conocemos, es como conocer culturas, como conocer países, cada país, tiene una diferente manera, de pensar y de actuar, cada creencia espiritual, tiene una manera diferente, de pensar y de actuar, saludos para ustedes, Carlos, que bueno que estás por ahí conectado, entonces, siempre queremos exotismos, esa es la situación, iniciaciones, prácticas secretas, pero la gran práctica, anota eso, porque esta transmisión, es bien corta, nada más para compartirte, cuál es el camino, a la liberación emocional, y espiritual, cuál es la manera, en la cual, personalmente, vivo la espiritualidad, para aquellos, que me preguntaron, sobre ese tema, y quería comenzar, con eso, ya que, estamos en el nuevo año, y entonces, necesitamos un pensamiento, claro, y eso es lo más importante, ya te voy a compartir, entonces, la gran práctica, de la espiritualidad, que dice Cristian, saludos de Chile, que bueno que estás por ahí, la gran práctica, de la espiritualidad, consiste en caminar, tocar el mundo, mirar, vivir, haciendo, que cada acto, cotidiano, sea una expresión, de cosas extraordinarias, que toda nuestra vida, sea espiritualidad, por ejemplo, en mi caso, cuando yo aprendí, la filosofía Chan, que es, la cual yo sigo, con respecto, a la espiritualidad, y muchas cosas, a la vez, combinadas, la realidad, cuando alguien me pregunta, ¿cuál es tu espiritualidad? pues son todas, todas las que he aprendido, lo mejor, de cada una de ellas, es así de sencillo, pero una de las grandes, es esta cultura china, y hay una parte, en la que dice, todas las cosas, pueden ser extraordinarias, o todas las cosas, pueden ser, tristes, lo importante, es aprender, a vivir, en el constante, estado meditativo, muchos creemos, que la meditación, es cerrar los ojos, y cruzar las piernas, así como en la foto, y cerrar los ojos, y poner la mente en blanco, y la realidad, es que la meditación, es un constante, estado meditativo, Chan es meditación, un constante, estado meditativo, un constante, estado de alerta, con respecto a la vida, porque si no estamos, alertas, con respecto a nuestra vida, entonces de nada, nos sirve, estar leyendo, textos espirituales, filosóficos, y religiosos, todo el día, estamos perdiéndonos, la vida, mientras tanto, que es lo más importante, de la espiritualidad, o de este cuarto pilar, que es la felicidad, es vivir, es entender, y aceptar el mundo, es ver y mirar, es respirar, y disfrutar, esa es la espiritualidad, pero sigo avanzando, un poco más, ese es el primer, aprendizaje de hoy, la espiritualidad, se vive, viviendo tu vida, la espiritualidad, se vive, estando alerta, a lo que está a nuestro alrededor, y disfrutándolo, sea bueno, sea malo, que nada es bueno, ni malo, que dice Gaby, un tema muy interesante, saludos, y aquí acompañándote, en el reto, como siempre, muchas gracias, a todos ustedes, comparten nuestras transmisiones, ya lo saben, porque eso te va a hacer, a ti ser leyenda, y a mí ser leyenda, inspirar a otras personas, a otras mentes, todos los días, tocamos una nueva mente, todos los días, tocamos un nuevo corazón, y por qué, porque esa es mi misión, inspirarte a ser extraordinario, entonces, qué más dice, anota esto, anota todo lo que te voy a decir, a continuación, porque, ese es el secreto, de la espiritualidad, el camino, a la liberación espiritual, esto viene de, Lalita, Debbie, muy importante información, es una diosa, en el ámbito, de la religión, no es una religión, del pensamiento oriental, hinduista, budista, es una información, así que anótalo, la enseñanza del despierto, puede percibirse, a través de los actos, y los símbolos, no a través de sus palabras, y tratados, te lo voy a repetir, la enseñanza del despierto, puede percibirse, a través de sus actos, y símbolos, no a través de palabras, y tratados, a qué se refiere, no se trata, del conocimiento, que obtienes, se trata, de las acciones, que realizas, con ese conocimiento, que dice Víctor, una buena forma, de empezar el año, gracias para ti, entonces, no se trata, de lo que aprendemos, se trata, de lo que hacemos, con lo que aprendemos, no se trata, de las experiencias, esotéricas, se trata, de la manera, en que nuestro diario, vivir, funciona, gracias, a los conocimientos, que obtenemos, no se trata, específicamente, de los actos, rituales, por ejemplo, o de las mantras, que repetimos, se trata, de cómo vivimos, nuestro diario, actuar, nuestro diario, accionar, entonces, de qué le sirve, a alguien, y esto lo hemos escuchado, muchas veces, pero con este contexto, que te acabo de dar, es mucho más fácil, de comprender, de qué le sirve, a alguien, ejecutar, algún rito, espiritual, si después, sale a la calle, y vive su vida, de una manera, que es infeliz, o que hace infeliz, a otros, de qué le sirve, a una persona, ejecutar, algún tipo, de protocolo, esotérico, si después, en su vida, no va a ser feliz, no va a optimizar, su vida, no va a ser productivo, no va a hacer ejercicio, no va a trabajar, se va a sentir deprimido, va a hacer mal, y daño a otros, y va a vivir, una vida mala, y mediocre, para qué sirve, el ámbito espiritual, chicos, y chicas, sirve para, upgrade nuestra vida, para seguir avanzando, para seguir creciendo, como te lo he dicho, en una de mis filosofías personales, que es el estoicismo, el trabajo de la vida, es avanzar, es caminar hacia adelante, todos los días, nunca irte a dormir, igual de tonto, sino más inteligente, que el día anterior, ¿sí? qué interesante, entonces, el tema de hoy, ¿qué dice Luis? feliz año, saludos, este es mi año, a negocios, con tus consejos, un abrazo para ti, sí, si quieres más consejos, de negocios, gabrielblanco.net, o millonarios, en internet.com, se vienen sorpresas, se vienen grandes cosas, para este año, como no se imaginan, pero bueno, entonces, ese es el secreto, tus actos, y símbolos, de acción diaria, la manera en la que vives tu vida, refleja, tu espiritualidad, si tratas mal a las personas, si no trabajas, si te quedas dormido, hasta las dos de la tarde, etcétera, 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 ahí estás demostrando, tu espiritualidad, tu espiritualidad, no la demuestras, cuando estás en algún lugar, con velas, y estás diciendo mantras, tu espiritualidad, la revelas, la demuestras, en tu diario vivir, en la manera en la que cocinas la comida, que dices, no irte a dormir, igual que tonto de ayer, dice Juan, en la manera en la cual, haces tu trabajo, en la manera en la cual, trabajas con tus compañeros, tratas a tu familia, tratas a tu pareja, en la manera en la cual, tratas a tus socios, y amigos, ahí demuestras, tu espiritualidad, una persona calma, una persona, inteligente y sabia, actúa todos los días, todos los días, fíjate que interesante, porque algunas personas me dicen, no, no, es que uno no puede estar siempre feliz, es que uno a veces, se tiene que enojar, a veces tiene que expresar, su, la cohibición interna, no, siempre, siempre puedes estar bien, siempre puedes estar feliz, si sabes, ser un sabio, en estado meditativo, y anota eso, el secreto de la espiritualidad, es aprender a ser un sabio, en estado meditativo, son dos cosas, sabio, ¿por qué? porque la sabiduría viene de la experiencia, de lo que haces todos los días, no son solo conocimientos, hay que hacer algo con esos conocimientos, y en estado meditativo, ya te lo dije, porque se trata de estar alerta, a lo que pasa en el mundo, a lo que está alrededor de ti, y sabes que interesante, muchísimas personas, viven su vida, en lo contrario, a lo que son estos dos principios, sabio en estado meditativo, ¿por qué? porque no aprenden, ni actúan, entonces no son sabios, y no están alertas, viven como zombies, pensando lo que dice la televisión, tratando de comprar más ropa, tratando de irte más de viaje, etcétera, etcétera, entonces no son ni sabios, ni en estado meditativo, ninguno de los dos, y el secreto es, ser un sabio en estado meditativo, entonces déjame tus comentarios, para saber qué opinas de este tema, si te gusta, no te gusta, te parece, no te parece, cómo crees que debería yo, vivir mi espiritualidad, porque todos, podemos señalar, pero acuérdate que cuando señalas, tres dedos, están señalando hacia ti, muy interesante, pero cómo vives tu espiritualidad, no soy pastor, ni nada de eso, soy empresario, la gente lo sabe, ayudo a empresas, negocios y emprendedores, a generar millones de dólares, anualmente, y eso es lo que hago, pero hago el club de la mente, te inspiro todos los días, a ser extraordinario, entonces su liberación, para muchos, no es más que una parodia, y estamos hablando de este tema, de la liberación espiritual, de estar tranquilos, de estar felices, eso es liberación espiritual, no es tener conexión con la no, 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 se trata de estar tranquilo y feliz, si tú eres una persona, que se va a dormir tranquilo, eres un iluminado, como dirían en el budismo, si eres una persona, que se va a dormir intranquilo, puedes leer todos los días, textos filosóficos, que no eres un iluminado, si te das cuenta, si eres feliz, ese es el objetivo último, de la espiritualidad, de ser feliz, te voy a anotar esto, es muy interesante, anótalo, presta toda tu atención, vívelo, disfrútalo, porque te estoy dando conocimiento, fascinante, para empezar el año, si basta con desnudarse, para obtener la liberación, y aquí es como una burla, que hace precisamente Shakti, o Lalita Levy, que es lo mismo, no es lo mismo, pero es un conocimiento fascinante, es una canción, de un texto, filosófico, muy importante, si basta con desnudarse, para obtener la liberación, los perros, y los chacales, están liberados, si basta con afeitarse la cabeza, para conocer la liberación, las caderas de las mujeres, están liberadas, llevar la cola, con llevar cola, nunca ha liberado a nadie, mira al pavo, y al Jack, que tienen cola, si alimentarse de desechos, lleva al conocimiento, el elefante y el caballo, lo han alcanzado, nada de liberación, para los acetas, que atormentan su cuerpo, porque se privan de la realidad, mira que interesante, prescindir de lo espontáneo, para debatir sobre el nirvana, es fallar al sentido último, este libro de Daniel Odier, de hecho habla mucho, de las filosofías orientales, que es una de las cuales, yo he estudiado mucho, de hecho toda esta semana, voy a hablar, de filosofía oriental, no ya de espiritualidad, sino de filosofía, para vivir bien, para alcanzar tus metas, y obtener resultados extraordinarios, porque estamos empezando el año, y precisamente, el mundo oriental, es quien tiene el conocimiento, más importante, al respecto, de cómo organizar tu vida, y vivir tu vida, los principios, para vivir la vida, el mundo oriental, tiene cosas fascinantes, por encima del mundo occidental, entonces, por eso estoy compartiendo esto, y por eso quiero leer, estos libros a principios de año, y compartirlos contigo, porque podría leer, los mismos libros, occidentales de siempre, y compartirlo, no cómo hacer dinero, cómo hacer negocios, cómo vender más, pero, estamos empezando el año, entonces, es importante, que te enseñe, cómo organizar tu vida, y cómo vivir, bajo principios, estoicos, para ser extraordinario, este año, entonces, prescindir, de lo espontáneo, es olvidar, el sentido último, como te dije, la espiritualidad, el objetivo, es ser feliz, si no eres feliz, de nada, te sirve leer, todo el día, y meditar, todo el día, y si eres feliz, estás en constante, estado meditativo, quien se aparte, de lo espontáneo, no conocerá, la liberación, para qué meditar, realizar ofrendas, de lámparas, de aceite, o recitar mantras, para qué las austeridades, y las peregrinaciones, uno no se libera, sumergiéndose, en aguas sagradas, la liberación, está en la espontaneidad, de vivir diariamente, lo que es, si me entiendes, un sabio, en estado meditativo, una persona, que hace cosas, y que está atento, a lo que sucede, en su vida, ese es el camino, a la liberación espiritual, o sea, no es nada, como dirán algunos, como vivo, mi espiritualidad, viviendo todos los días, disfrutando, lo que está a mi alrededor, compartiendo con otros, mis conocimientos, e inspirándote, en el club de la mente, dándome, de la manera, más transparente posible, a todos ustedes, y compartiéndoles, todo lo que aprendo, porque para eso lo hago, para ti, para que seas extraordinario, para que compartas, con otros, y para que hagamos, una vida mejor juntos, eso es lo que hago, contigo todos los días, y eso es lo que tú puedes hacer, para trabajar, en este pilar, que se llama felicidad, la felicidad, se encuentra, decidiéndote, por algo, que es importante, para ti, y haciéndolo, todos los días, que información tan importante, la que acabo de darte, en virtud, que estamos comenzando, el año 2017, de verdad deseo, que sea fascinante, para ti, siempre te pido, que compartas, nuestras transmisiones, a veces se comparten mucho, a veces no se comparten mucho, pero lo que quiero, es sencillamente, llegar a millones, e inspirar a millones, demostrar, y que quede grabado, en la historia, como, cuando una persona, se determina, cuando un solo corazón, sin importar, el resto de personas, sin importar, las críticas, sin importar, la falta de internet, sin importar, los problemas personales, sin importar, los dolores de cabeza, sin importar, el cansancio, se esfuerza, y se determina, a hacer algo, inspira al mundo, y cambia, la manera, en la que funciona, eso es lo que vamos a hacer, en el club de la mente, mil libros, en mil días, todos los días, leo un libro, y comparto contigo, los conocimientos, porque aunque trabajamos, con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen, producir resultados, extraordinarios, y además de eso, quiero inspirar, a millones de personas, y quiero inspirarte a ti, por eso comparte, nuestras transmisiones, cada 100 episodios, voy a hacer una fiesta, voy a hacer un episodio especial, voy a ir a Colombia, voy a ir a México, tú dime, déjame tus comentarios aquí, para saber, a dónde quieres que vaya, y qué quieres que haga, porque vamos a hacer, un reto, cada 100 episodios, si quieres que salte, de un paracaídas, en el episodio 200, si quieres que coma, un cocodrilo, o pelee con una, una destrucción, en el episodio 300, tú pídeme, qué quieres que haga, y por qué lo hago, para demostrarte, para inspirarte, para demostrarle al mundo, cómo juntos, podemos hacer la comunidad, más grande, de super logradores, cómo podemos hacer personas, que piensen de manera clara, y que caminen en línea recta, hacia sus sueños, que eliminen cualquier tipo, de drama en su vida, y que no hay necesidad, de, darnos golpes de pecho, o de escribir una carta, y llorar, y abrazar a alguien, para ser extraordinarios, lo único que necesitamos, es estar alertas, a lo que sucede, en nuestro alrededor, en nuestras vidas, hablar con la verdad, llamar a las cosas, por su nombre, y trabajar todos los días, para hacer que las cosas sucedan, juntos, vamos a ser, la comunidad más grande, de super logradores, así que Juan, estabas esperando este tema, vuélvelo a ver, lo vamos a subir a YouTube, porque, hemos hablado cosas, muy interesantes, lo que te pido, como siempre, es que compartas nuestras transmisiones, que me digas, desde qué país, me estás viendo, y a dónde quieres, que vaya en el episodio, número 100, quieres que vaya a México, a Colombia, a República Dominicana, a Puerto Rico, a España, a Rusia, quiero ir a Rusia, así que invítame, voy a ir en junio, probablemente, a Dinamarca, también quiero ir a Dinamarca, otra vez, etcétera, entonces, déjame tus comentarios, qué quieres que haga, en el episodio 100, qué retos quieres que cumpla, porque lo voy a hacer para ti, iniciando el 2017, y sigue la disciplina, continuará hasta terminar el reto, nos vemos en un próximo episodio, esto fue el Club de la Mente, un abrazo para todos, compartan, 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 para que todos juntos, seamos leyenda, mi nombre es Gabriel Blanco, nos vemos pronto.